El blindaje tiene que ser en irrestricto cumplimiento de la norma. Sabedores de que la permisibilidad de dinero ilícito a las campañas es un delito. Quien lo permita incurrirá en un delito y quien lo permite y se le acredite que se le sancione. Tenemos que estar conscientes de la gravedad que significa el permitir incorporar estos recursos a las campañas electorales. Yo pienso que hay conciencia de candidatos y de partidos de blindarse hacia adentro de que esto no se permite y que el órgano electoral tenga la capacidad de supervisión y evaluación para evitar que esto suceda. Pero, bueno, quisiéramos que no hubiese un solo caso en el país. Ojalá no lo haya. Pero si lo hay, bueno, a quien se le acredite que se le castigue.